Este es el behind the scenes del video de Zelda Arreglando las luces Hay un cochinero Estamos comiendo pizza Tú despreciaste Despreciaste la de pimiento La de pimiento, así es Dos horas de grabación y esto es lo que conseguimos Escuchar a Britney Armar un pedazo de cartón Y tardar 20 minutos Desacomodar todos los juegos Y yo sin hacer nada Ya les dije que la figura me la voy a quedar yo, ¿verdad? Ya les dije que la figura me la voy a quedar yo ¿Qué figura? La que... Ah, nada Ah No Están grabándoles en la escalera Un punto de 10 Ah, pero es informal el video, no te preocupes No importa Espejo ¿Qué hora es? 12 y media 12 y media Y llegaron a las 8, ¿no? 7 y media, perdón Disculpa Cuatro horas y media Para algo que pensé iba a durar Dos horas Y duraba un poquito Ajá, de hecho Porque partamos muchas cosas El director ¿Qué? ¿Tú qué serías, director general? ¿Yo de fotografía o cómo? Para cuatro minutos de video Cuatro Director, entonces ¿Esto es fotografía? ¿Esto es fotografía, qué sería? Gracias ¿Lector, productor, productor? ¿Señor? ¿Loya un movimiento? ¿Esto es fotografía? ¿Señor? ¿No? ¿Esto es fotografía? ¿Aquí? ¿Esto es fotografía?